Ganamos un partido importante, nos costó al principio, en el primer tiempo nos costó vencer ese bloqueo de respliegue que nos hicieron y en el segundo tiempo le buscamos las herramientas, le dimos las herramientas a las chicas para romperlo y creo que supimos tener un buen desarrollo de juego y terminar jugadas de ataque muy interesantes que terminaron en gol y otras terminaron en córner. Uno viene siguiendo al equipo desde el año pasado y ha logrado no solamente que se mantenga el volumen de juego, sino que el equipo sea uno de los más ofensivos de la categoría. Tenemos como característica ser un equipo ofensivo, entrenamos bastante todo lo que es contraataque y sobre todo desde nuestras salidas de 16 yardas, generar ataque, que es lo que se basa en el sistema que propone el club, que trajo Marcelo Garrafo por allá en el 2012 y tratamos de ser un equipo ofensivo.